¡Suscríbete al canal! Es como gritos en sus oídos Pero por favor, apreciad esto Es cultura de internet Es cultura de internet, es una sinfonía Es una orquestra Es un, no sé, o sea Joder, mejor que un concierto en vivo No, mentira, no es mejor que un concierto en vivo Porque nada supera A la cultura en vivo, que por cierto Con un poco de suerte, esta semana Ya estamos todos disfrutando Ha vuelto el cine Ha vuelto el teatro Y esto encadena muy bien Con nuestro tema de hoy, con el cortejo Porque qué mejor cita Que ir al cine Efectivamente Que ir al teatro Así que gastarse los duros en cine y en teatro ¿Por qué? Para que podamos vivir Los de la cultura, la paguita Enamorados Pero pagándonos Por favor Exactamente, enamorados capitalistas Así os quiero A ver, o sea Tanto decir Claro, no, no Es lo del Netflix and chill Que luego pasa lo que pasa O sea, a ver Tenemos que daros cultura Como excusa Para que podáis follar ¿Es así? Exactamente Este fin de semana Quiero que el Capri Se convierta en el picadero En el picadero oficial De El Prat de Llobregat Ahí donde van a nacer Donde se van a forjar Auténticas leyendas del amor Bueno Sí, sí Volvemos Tema importante de hoy Hoy se ha hablado de Vila de Cans Sí Patria querida ¿De dónde vengo yo? Y hemos hablado del alcalde Genial persona Carles Ruiz Maravilloso Un día Un día por favor Déjame hablar de Vila de Cans Y fliparemos Con lo que hay dentro Volviendo a Al tema de desgarridor A lo que es el cine La cultura Rodajes Y otro tipo De basura en general Que hay Joder La farándula Etcétera Etcétera Hoy como es el día De hablar del cortejo Vamos a hablar de Localizaciones Dónde llevar Tu pretendiente Se viene Vamos a ver En fin Vamos a ver Que tenemos Que tenemos Una localización preciosa En el Prat Y es El semáforo Otra vez Ya hemos hablado Hemos hablado del semáforo Pero 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 Es que el semáforo A ver No sé si alguien ha visto Una película llamada El pistolero De Gantman Protagonizada por Sean Poe Sean Poe Sean Pen Dresselva Y Javier Bardem Chaval Toda esa gente Estuvo en el Prat Que eso no lo sabe Mucha gente Que hablaban mucho De Bueno De Mario Casas Y toda esta gente Pero Todos ellos estuvieron Antes en el El barrio bregat Se rodaron Muchas escenas No solo en el semáforo Sino en el delta El barrio bregat Pasa que el semáforo Bueno Queda más guay Decirlo y tal Y es más bucólico Porque ¿Qué es el semáforo? Es una caseta Que está incrustada En medio del mar Con un paisaje Lleno de Arena Y de plantitas Allí Con unas puestas de sol Bueno Que eso es Maravilloso Y bueno Hay que ver también La estructura que tiene Es una pasarela de madera Por la cual vas subiendo Te vas acercando a la casita Ese que está sobre el mar Tiki 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 Luego pasas la casita Y de repente Es como que se convierte En la estampida De Portaventura Es una pasarela de madera Que hace así como un loop ¿Vale? Hace varios loops Para que subas al piso superior Donde antiguamente Estaba la lucecita Que servía de De semáforo Propiamente dicha Entonces es un buen sitio ¿Para qué? Para enamorar A tu pretendiente O para usar de picadero Yo qué sé Te puedes esconder ahí En una esquinita del semáforo Ahí no te ve nadie Seguramente con mucho Te van a ver un par de pajaritos Que están por ahí De la reserva natural De las Filipinas Estamos recomendando Demasiados picaderos En este programa También O sea Buscaos una casa O sea Ayuda también a los hoteles Que también están sufriendo Un poco A ver Total Que aparte de esta sección De las trampillas Es una localización fantástica Aparte El paseo hasta allí Es precioso Tenéis una zona Que es La zona de aterrizaje De los aviones Del Prat de Llobregat También Que si sois amantes Del silencio Y amantes De la tranquilidad Es increíble Es increíble Sobre todo Si tenéis problemas De oído Y tal Eat Eat Porque saldréis Con los oídos Sangrando De las turbinas De los aviones Cambiando de tema Y siguiendo con el Prat Tenemos que hablar De otra cosa De la que hablamos En el pasado Que es El corto De Erika Sánchez Panteras Esta semana pasada Se anunciaron Los candidatos A los premios Gaudí ¿Y qué son los premios Gaudí? Los premios Gaudí Son los Oscars Del cine catalán Los Oscars Del cine catalán Unos Oscars Que fueron impulsados Por Joel Joan En su momento Hace ya No sé 6-7 años Yo qué sé Una cosa así Y que bueno Sirven como Bueno Ya sabéis Ir allí Y ver a tu amigo Del cine Y darse premios Los unos a los otros Porque básicamente Se han presentado 6 películas en catalán Pero bueno Es normal El año ha sido lo que ha sido Y bueno Tampoco nos vamos a poner A llorar Ahora por eso Encontrarnos En el backstage Tú y yo Entre la gente Y vamos Hostia Estaba aquí Sí, sí, sí Mira, mira Es verdad Es verdad Buen detalle ese Buen detalle Como íbamos diciendo Erika Sánchez Ha sido seleccionada Para los premios Gaudí Por Panteras Así que una felicitación Para ella Recuerda que Panteras Fue ese corto Que se rodó Una parte en San Cosme Y que fue muy valiente Valiente por el tema Que trataba No por rodar allí En San Cosme Y con toda la suerte En el mundo En febrero Sabemos si ha ganado O no Que esperemos que sí Vamos ya ¿Qué más? Dale Aparte de eso ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar De una serie Que se hizo en TV3 Hace ya un par de años Que nos viene Como anillo al dedo Y que es Citas Oh, vaya No sé ¿Tú la viste? ¿La llegaste a ver, Rocío? No No, porque en mi casa Como son todo castellano parlantes Se ponen muy nerviosos Cuando pongo TV3 Y entonces O sea, no por nada No por política ni nada Sino simplemente porque Se cansan de tener que traducir En su cabeza Y es como Bueno, pues nada Entonces no solemos ver ficción catalana Citas, para quien no lo sepa Es una serie Que fue producida Por Arca Audiovisual Para TV3 Y dirigida por Pau Freixas Pau Freixas es una persona De la que hablaremos Seguramente más adelante Porque es ni más ni menos Que el creador Bueno, el creador no Ese fue el director De Pulsar Barmellas Que es la serie Que hasta el momento Se puede decir De verdad que Emocionó a Spielberg Emocionó tanto a Spielberg Que hicieron Literal Una adaptación americana Una serie americana Llamada The Red Band Society Society Society, perdón Mi inglés del vice No me permite Como dijo Spielberg Cuando la compró El caso es que Citas originalmente Fue una serie británica Que narra las primeras citas De una serie de parejas La serie original Pasa en Londres La versión de TV3 Pasa en Barcelona Que bueno Que más o menos Es parecida Está bien La serie tuvo Muy buena Acogida en su momento O sea Tenía un share Bastante guay De ese rollo 13% No sé Para que te desnudas Medidas como que 400.000 personas De media Veían la serie Que está muy bien Tanto que se hizo Una segunda temporada Esta serie Tuvo Bueno Pasó una cantidad De actores Increíbles Un star system Bastante espectacular Estamos hablando De gente como Bea Segura Eduardo Noriega Leticia Dolera Marc Cartes Miki Sparbe Alex Monet Que también estuvo En pulseras Muy bellas Y repito En pulseras Muy bellas Es el vídeo La cosa es que La serie Funcionó Como un sistema De publicidad Increíble Para muchísimas Localizaciones De Barcelona De garitos Y restaurantes Fue un poco Como lo que era Joke de cartas Ahora Pero en versión Ficción Claro Porque la gente Los protagonistas Pasaban esas citas En restaurantes En bares Y claro Era como La gente lo veía En su casa Y decía Guau tío Yo también quiero Ir a Yo también quiero Usar este restaurante Como trampa Mortal amorosa Total Que la gente De TV3 Tuvo muy buenas luces Y decidieron Hacer El mapa De las citas Y elaboraron Un mapa Basado en Google Maps Marcando todos los lugares Donde pasaban Las citas De la serie Por lo cual Tú puedes entrar Al mapa de citas Y decir Ay me ha gustado La cita Esta que ha tenido El Eduardo Noriega Aquí Venga a ver Donde ha sido Y mirabas Y encontrabas El restaurante Pero no encontrabas A Eduardo Noriega No sé si esto La gente lo sabe No está él ahí Esperándote A tener la cita Exactamente Es que engaña mucho esto Claro es como Me ponéis actores guapos Y guapas Y claro es como Tú te esperas Que vaya a ir así de bien Pues no va a ir así de bien También te digo Bueno El pobre Eduardo Noriega Después de De citas Ya Bueno Ahora está en una serie Actual Esta que está en televisión española Inés de De la mamía Sí Inés de la mamía Sí sí está ahí Sí 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 Bueno Yo lo he visto En el anuncio este De las llaves Que era de Era de alguno de estos De repartir llaves Como si fuera Papá Noel De Hacienda O algo No sé Madre mía Eduardo Noriega El nuevo protagonista De Kingdom Hearts Repartiendo llaves Total Si algún día tenéis interés Por saber Visteis la serie Y queréis recuperar Los sitios Donde se grabó Donde se grabó Esta serie Entonces buscáis Citas TV3 Y en la misma página De TV3 Tenéis el mapa de citas Y lo podéis encontrar Vale Lo lástima es que No se grabó ninguna En el barrio Mercat Vaya Pero bueno Oye Hablando de Mapas turísticos Lo último ya eh Tiene que ser lo último Claro eh Eh Deciden que Hay una cosa su Encontré una cosa muy curiosa Que es una ruta De cicloturismo Por las localizaciones De a 3 metros Sobre el cielo Cicloturismo Cicloturismo Vale Cicloturismo Es coger tu bici Y andar de localización Y localización Viendo los parajes Donde se grabó La película Entonces hay una página web La cual intentaremos Colgar en Twitter Ahora Cuando podamos Para que podáis Hacer una ruta De 20 kilómetros Que os llevará Desde Torre del Baró Hasta Hasta el puerto de Barcelona Donde empieza la peli De a 3 metros Sobre el cielo Extremo Pasando por Pasando por todas Las localizaciones Menos la de los barrios Peligrosos Como Sampao Y cosas así Bueno Sampao Unos peligrosos Sampao es increíblemente guay Ayer empezó el festival Retina Que es online Interamente Es un festival Dedicado a los jóvenes Entre 15 y 14 Hasta 21 22 23 años Que estén interesados En el mundo de visual Y quieran iniciarse en él Encontrar un montón De charradas Un montón de Mesas redondas Dobladores de anime Directos de fotografía Actores de doblaje Sí, sí Eso, perdón Operas primas Por lo tanto Entrar Suscribíos Y disfrutar del contenido Porque estará Hasta el 13 de diciembre Y eso es todo Hasta esta semana Porque estará Ajetivo de